Don Roberto Cipana Mercado, regidor, profesor de Cayoma, en transporte. Este día del trabajo, ¿qué mensaje le da usted al pueblo de la provincia de Cayoma como regidor? Muy buenos días. Muy buenos días a todo el pueblo de Majes, especialmente a todos los compoblanos de Cayoma y este hermoso distrito de Majes. Bueno, el primero de mayo, solamente le cabe resaltar que el pueblo debe estar siempre a la labor de su pueblo, a la labor eminentemente de este sector hermoso que es aspecto agropecuario y ganadero. El industrial también está involucrado en eso. Yo lo solicito a ustedes, eminentemente a todas las organizaciones agrarias, a todas las organizaciones eminentemente ganaderas, y en especial también a los trabajadores y a los industriales que hay en nuestra provincia. Y creo que lo mejor es que lo pasen el día de mañana muy bonito y que sea lo mejor para que en realidad el día de mañana tengamos un nuevo Arequipa y con ello un nuevo país que en realidad resulte lo mejor para el pueblo. Ahora entrando en otro plano de información, volteamos la página. ¿Cómo está la oficina provincial de Cayoma en el tema de transporte, señor Chipán? Bueno, ya hemos modificado bastantes cosas en la municipalidad provincial. Dentro de ello, ustedes bien saben, estamos proficiando de que toda la cuestión vial de Majes, especialmente Majes, ya tenga en sí el estudio pertinente de las vías principales con todo lo que debe ser una provincia y un hermoso distrito. Luego vamos a darle la concesión a las líneas necesarias que deben estar circulando en este distrito y también dentro de la provincia, todas las líneas interprovinciales. Estamos haciendo los acabados con mantenimiento del centro de terminal tenestre de allá de Chivay. Y acá también estamos colaborando en que debe ser mejor la distribución administrativa del intercalde del terminal tenestre de Majes. ¿Cómo está el tema de las minivans, el tema de las combis, que al parecer no reúnen las obligaciones que ellos cumplen al momento de la concesión de ruta? Sí, les hemos dado un tiempo suficiente. Ya se les va a cumplir el tiempo donde ellos tienen que presentar toda la documentación pertinente para que puedan ser adjudicados mediante una línea. Si no es así, tendrán que dejar el servicio de Majes y también de la provincia. Ahora, respecto a ello también, ¿cuánto es la captación económica mensual de la oficina de Ayoma 1 acá en el terminal? Bueno, eso queda exclusivamente de la presión administrativa. Sin embargo, nosotros, para que ustedes sepan, no hemos encontrado nada. No hemos encontrado un medio en esta gestión anterior. Caja vacía. Las arcas estaban completamente vacías y sobre todo la información. No había una información cabal. Si bien es cierto, todas las computadoras estaban completamente... Estaban ahí, pero estaban en blanco. Eso quiere decir que no había trabajo. O sea, me dicen, ¿lo han borrado? ¿Lo han borrado los datos? ¿Archivos lo han borrado? Claro, hemos encontrado archivos, nomás que de ahí ya están haciendo nuevamente para recabar y tener también toda la información respectiva y se pueda trabajar de esa manera aquí en el terminal terreno. En el tema del depósito municipal, ¿sabe usted que no? Se ha cometido un acto ilegal, que lo han amordazado aparentemente al guardián. ¿Se ha atorcido una memoria? ¿Qué pasa con el depósito municipal? Lamentablemente eso tiene que estar a manos de la Policía Nacional y que en cualquier momento ya nos da los resultados y todo lo que pueda resultar culpable tendrá que caerle el precio de la ley. Efectivamente han sido malogrados más de 20 vehículos y creo que eso también repercute a la economía y al buen manejo administrativo. ¿Cuántos carros dijo usted? ¿Cuántas unidades? Más de 20 unidades. ¿Qué es lo que tiene nuestro carros? ¿Qué le pasó? Bueno, yo lo que sé en este momento es que a 20 unidades les ha faltado la memoria y algunos enseres de otros vehículos. ¿Autopartos? Hay que señalarle a toda la población de que eso no es de la noche a la mañana. Esto ha sido ya programado durante varios años y creo que cuando nosotros señalamos, quien les habla había pedido que de una vez esos vehículos sean, ya tenían el tiempo suficiente que estén en el almacén y nadie reclamaba. Por lo tanto, le íbamos a dar la licitación a un remate público y ahí donde se vio que se le saltó la herida de que la mitad de lucha, muchos de los vehículos han sido desmantelados. ¿Qué acciones va a tomar usted como regidor y autoridad? ¿Acciones que va a tomar usted? Bueno, lo único que estamos viendo es que la policía nos dé a conocer los nombres respectivos porque ya tenemos las medidas dactilares de que lo que sea, se ha recabado del examen pertinente y creo que en cualquier momento la policía nacional y la gente correspondiente nos darán la razón. ¿Nos hizo usted que había grandes cambios en el depósito municipal de carros? Yo creo que sí. Vamos a procurar y ya estamos tomando las medidas respectivas porque vamos a elevar un poco más todo el contorno de este depósito. O sea, hay que modernizarlo, ¿no? Está todo sin luz y nada. Y creo que vamos a darle luz y agua. Y malla también, ¿no? Todo lo concerniente a que sea un buen depósito. ¿Dónde se va la plata que cata Atileres, los Cauter, la papeleta, esos dineros? ¿Dónde se van? ¿Acá o se van a Chile? Yo creo que eso ya es posible administrativo de la cuestión de la municipalidad. Usted sabe que eso repercute directamente al contrato que tienen todos los trabajadores y es su sueldo respectivo. ¿Algo más, doctor? No, lo único que saludarte, saludar a todo el pueblo y saludarle a ustedes también por el día del trabajo. A usted, yo recuerdo. Gracias. Gracias.